Hola familia de Garland ISD. Mi nombre es Ramona Morín Aguilar y soy directora de participación familiar y comunitaria. Bienvenido de nuevo y gracias por acompañarnos. El tema de esta semana es regreso a la escuela. Chatea con nosotros mientras estás mirando. Mi equipo está aquí para responder a sus preguntas. Verifique que haya marcado sus calendarios. El primer día de clases es el 10 de agosto. Esperamos otro año escolar increíble. La escuela estará toda en línea del 10 de agosto al 7 de septiembre. Antes de comenzar, ¿sabía que puede traducir toda la información en nuestros sitios web utilizando Google Translate? Siempre haga clic en Seleccionar idioma y luego seleccione Español. Tenga en cuenta que el calendario fue revisado por la Junta de Directiva en junio. El primer día de clases es ahora lunes 10 de agosto y el horario escolar ha cambiado para permitir 10 minutos adicionales de tiempo de instrucción. Para obtener información adicional sobre el nuevo calendario escolar, visite nuestro sitio web. Como siempre, Garland ISD está comprometido con la salud y la seguridad de todos nuestros estudiantes y personal. Quiero tomarme un momento para aplaudir a todo el personal de Garland ISD que ha ayudado a desarrollar nuestro plan de reapertura. Sus esfuerzos se detallan en nuestro plan. En esta página de web, encontrará una guía de instrucción de reapertura de la escuela, información sobre el aprendizaje remoto en línea y el aprendizaje presencial. La guía es muy detallada e incluye información sobre cada modelo de instrucción de aprendizaje. Tómese el tiempo para revisar la guía como familia y recuerde que los detalles están sujetos a cambios según las pautas de las autoridades. Si hay cambios, este sitio web tendrá la información actual publicada. Entonces, aún puede estar preguntándose, ¿cómo será el aprendizaje en línea del 10 de agosto al 7 de septiembre? Un sitio web útil para responder a esta pregunta es el sitio web de Garland ISD Canvas. Canvas es la nueva plataforma de aprendizaje que usarán todos los estudiantes de Garland ISD. Para una vista prebida del sistema, vea el video en el sitio web. Además de las preguntas sobre cómo será este año, nos han preguntado cómo pueden prepararse los padres para un año virtual de regreso a clases. ¿Qué necesito hacer de manera diferente? ¿Qué útiles escolares obtengo? Bueno, aquí hay algunos consejos para usted. Si su hijo es nuevo en Garland ISD, aquí están los pasos a seguir para registrarse en nuestras escuelas. En primer lugar, estoy muy feliz de darle la bienvenida a Garland ISD. Lo primero que debe hacer es inscribir a su hijo en Garland ISD. Para obtener información de inscripción y cómo inscribirse utilizando Skyward, visite estos sitios web. Si necesita ayuda adicional para la inscripción, las escuelas tienen personal disponible para ayudarlo por correo electrónico y por teléfono durante el horario escolar regular y después del horario normal, el 4 de agosto de 4 y media a 7 y media de la tarde. El siguiente paso es completar el formulario de compromiso de su hijo. El enlace a su formulario de compromiso se encuentra en el correo electrónico final que recibirá de Skyward confirmando su inscripción. Después de inscribirse, manténgase atento a los correos electrónicos de Skyward y consulte el sitio web de la escuela para los eventos virtuales organizados por su escuela. Y lo más importante en su lista es asegurarse de que su hijo inicie sesión y asista a la escuela en línea todos los días a partir del 10 de agosto. Aquí está su lista de verificación si su hijo es un estudiante que regresa. Antes que nada, bienvenido de nuevo. Estamos muy emocionados de que seas parte de nuestra familia de Garden ISD. No seríamos lo mismo sin ti. Lo primero en su lista de tareas es completar el formulario de compromiso de su hijo que se le envió por correo electrónico. Si no recibió un correo electrónico, compruebe si hay un mensaje en Skyward con el enlace o envía un correo electrónico a askstudentservicesatgarlandisd.net. A continuación, asegurarse de completar sus formularios de regreso a la escuela en línea en Skyward. Si necesita ayuda para iniciar sesión en Skyward, visite el sitio web y si olvidó su contraseña de Skyward, tenemos un video tutorial para usted en YouTube. Una vez que esté en el sistema, asegúrese de que las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono están actualizados para garantizar que podemos comunicarnos con usted electrónicamente. A medida que se completa cada formulario, se muestra una marca de verificación verde junto al formulario y una vez que todos los formularios tengan marcas de verificaciones verdes, puede enviar sus formularios de regreso a la escuela. A continuación, manténgase atento a los correos electrónicos de Skyward y consulte el sitio web de la escuela para los eventos virtuales organizados por su escuela. Lo más importante en la lista es asegurarse de que su estudiante inicie sesión y asista a la escuela en línea todos los días a partir del 10 de agosto. Para obtener más información sobre el regreso de la escuela, visite nuestro sitio web de Regreso a la Escuela. Tenga en cuenta que la información sobre útiles escolares está disponible en este sitio web. Muchas escuelas preparan sus propias listas de útiles o venden útiles preparados por la escuela, por lo que se recomienda que consulte con la escuela de sus hijos antes de hacer cualquier compra. Este año, hay una lista general de útiles para todos los estudiantes de primaria de Garland ISD. Entendemos que los útiles pueden encontrarse escasos y que su capacidad para ir de compras puede ser limitada y estamos aquí para ayudarlo. Póngase en contacto con el consejero de su escuela si necesitas útiles escolares. Gracias por estar con nosotros. Esperamos trabajar con ustedes este año escolar. Estén atentos para el resto de nuestro programa. Tenemos invitados especiales que comparten detalles sobre el proceso de inscripción en línea de GISD. Por favor, recuerde dar me gusta y compartir este video con nuestra familia de Garland ISD. Gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros y quiero hablar un poquito de la inscripción y también de los formularios de regreso a la escuela. Mi nombre es Jonathan Armstrong y estoy muy contento que está con nosotros hoy. Para inscribirse, tenemos que buscar Skyward. Y Skyward es un sistema de manejar información de familia y de los alumnos. La manera más fácil para encontrar esta página está usando la página de la red de Garland ISD y poner Skyward en la cajita de búsqueda y usted va a encontrar la página. Quiero decir que hay una diferencia para la familia que es nueva al distrito y la familia que tiene niños matriculados y solo quiere agregar uno nuevo. Si es una familia nueva, usted va a ver esta cajita aquí donde dice haga clic aquí para inscribirse. Este no es solamente para inscribirse. Este es el formulario de solicitud de cuenta. Y es el primer paso por una familia nueva. Va a ser este formulario antes que puede inscribir su alumno. Ahorita está en inglés. Si en su computadora, haga clic con el botón de la derecha. Y aquí usted puede traducir al español. Si usted no vea este, solo vea el inglés. Entonces aquí por arriba donde dice opciones, usted puede escoger otros idiomas. Y usted puede escoger cualquier idioma. Este es el primer paso en la inscripción. Necesito una cuenta en Skyward para completar todos los otros pasos. Después de pedir una cuenta, va a recibir la información a través de Skyward. Así usted puede recibir su nombre de usuario y hacer su contraseña y acceder su cuenta. En Skyward, si usted necesita matricular un nuevo estudiante, por la mano izquierda, en algún menú, usted puede escoger matrícula en línea para nuevos estudiantes. Va a ver el formulario de aplicación. Hay seis pasos. Y quiero decir que siempre estamos inscribiendo alumnos nuevos. Y quiero animarles, si usted tiene un niño de cuatro o cinco años, antes del primero de septiembre, usted puede matricular y asistir a la escuela. En el primer paso, es donde usted puede escoger la escuela. Siempre tratamos de dar su primera preferencia. Depende si hay asientos disponibles, si hay cupo. Pero tratamos de dar a la familia su preferencia cuando es posible. Los pasos 2, 3, 4, solo pide información de la familia, del alumno y los contactos de emergencia. En el quinto paso, es muy importante que usted tenga los documentos que necesita para escribir su hijo en el distrito. En la página de Garland ISD, hay instrucciones en una lista de todos los documentos que necesita. Usted puede usar su dispositivo móvil o su computadora para cargar copias, escaneadas o imágenes desde su dispositivo. Una vez que haya completado los seis pasos, podrá enviar la solicitud de inscripción de su hijo a Garland ISD. Un secretario de datos del campus se pondrá en contacto con usted cuando revise su solicitud de inscripción y le informará sobre cualquier otro documento necesario y si tiene disponibilidad de asientos en su campus. Una vez que se haya aprobado la inscripción, recibirá un correo electrónico de Skyward que le informará el número de identificación de su hijo y el campus en el que se ha inscrito. Esta es una muestra del mensaje que va a recibir. Tiene que estar chequeando su correo electrónico por este mensaje. Después de la inscripción, hay varios formularios de regreso a la escuela. En la página del distrito, si usted busca Skyward Help o regreso a la escuela, usted puede encontrar los formularios, las instrucciones, si necesita instrucciones, usted puede encontrar allí. Están en inglés, español y vietnamese. Puede leerlos allí o imprimirlos si necesita. Si necesita ayuda para acceder su cuenta de acceso familiar de Skyward, consulte la página de ayuda en Skyward. En la página principal del distrito, puede entrar Skyward Help en la cajita de buscar y usted puede encontrar la página. Siempre en la página del distrito, hay un botón de traducir. No olvide que usted puede cambiar el idioma. También hay videos, tutoriales. Si usted visita en YouTube la página o el canal de Garland ISD, GISD Face Department, usted puede encontrar un video que enseña cómo acceder y cambiar su contraseña. Para asistencia técnica, puede contactar a FamilyAccessHelp arroba garlandisd.net. Me gustaría informarle sobre algunos servicios proporcionados por nuestro departamento que puede completar en línea. Debido a COVID en este momento, nuestras oficinas están cerradas para los visitantes. Y si usted necesita ayuda con lo siguiente, ahora puede proporcionar la información virtualmente. Para inscribirse, hemos hablado sobre matricular a sus hijos. Puede encontrar este enlace garlandisd.net. Enroll. Si usted necesita transferirse a otra escuela en el distrito, hay un formulario para este, para retirar a su hijo del distrito o una transcripción final. Puede completar todo eso en línea y después nosotros en el departamento va a contactar a usted en ayudarte. Como siempre, si tiene problemas con estos formularios o si tiene alguna pregunta sobre cualquier otra cosa, contáctenos para que podamos ayudarlo. Y el enlace o correo electrónico de la dirección es askstudentservices.net. Gracias por unirse a nosotros esta noche. Espero que la información provista le ayude. Siempre puede encontrar nuestro canal de YouTube. Somos el GISDFaceDepartment. También puede seguirnos en Facebook y Twitter por la arroba GISDEngagement. Gracias y que tenga una buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!